¡Olvídate del peine! Con el nuevo Palmolive Optins con Vital Keratina, tu cabello tres veces más suave, tan brillante y manejable, que te vas a querer peinar con los dedos. Nuevo Palmolive Optins con Vital Keratina. Peínate con los dedos. De lunes a viernes, no te puedes perder Play. ¡Qué linda! Muchísimas gracias por tu voto, de verdad. Solo aquí disfrutas del mejor contenido, dinámicas, entrevistas, el mundo digital y las redes sociales. ¡Bichota como siempre! Las secciones que más te gustan y te entretienen, no la encontrás en ningún otro lugar. Que este día hay un versus. Sintoniza Canal 2, de lunes a viernes, cuatro y media de la tarde. ¡Esto es Play! En los tacones de Eva. Bueno, me parece que así, calmados, podemos resolver este asunto bastante complicado y sin afectar al niño que para mí es lo más importante. No voy a permitir que usted se pase de la raya. No, no, no. Usted puede venir aquí a pedir ciertas cosas, pero no puede venir aquí a exigir absolutamente nada. Oiga, y entre otras cosas, no le vaya a decir nada a Eva. No le vaya a contar que vamos al Coliseo y que vamos a ver lucha libre. No le vaya a contar nada, que allá llega a pegarle a Johnny al resto del planeta. En los tacones de Eva, de lunes a viernes a las doce del mediodía, sonría, está con el dos. Canal 2 le presenta una de las historias más emblemáticas de 1976. ¡Candy, Candy! ¡Candy! ¡Aquí estoy! ¿Dónde? No te veo. ¡Oh! ¡Un pichón se había caído de su nido! ¡Y lo estoy ayudando a volver! La tierna serie que trata sobre el amor, la valentía y la superación personal. Nos vamos a quedar aquí hasta que seamos polinesitas, ¿verdad, Dani? ¡Sí, Candy! ¡Candy, Candy! Sábados y domingos a las seis treinta de la mañana por Canal 2. Usted está viendo Los Picapiedras. Sonría está con el dos.